Chicos, hoy estamos con Moisés Dueñas, ciclista profesional. Moisés, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Oye, ¿qué te parece el proyecto Sport & Drops? Bueno, pues me parece un proyecto muy interesante, que está gustando muchísimo a los niños, a los profesores, y bueno, pues es una oportunidad de poder enseñar a nosotros pues todo lo que le podemos aportar cada monitor en su deporte y aparte, pues contarles nuestras experiencias, enseñarles todo lo que podemos saber nosotros y bueno, pues es un proyecto bastante interesante. Nos está llenando muchísimo porque te puedes encontrar desde niños que a lo mejor no saben montar en bicicleta y les tienes que enseñar, pues que tienen muchas curiosidades por aprender, te hacen muchísimas preguntas, una experiencia muy bonita. ¿Te ha pasado encontrarte a algún chico, alguna chica que no sabía montar en bici y las he enseñado? Sí que nos ha sucedido, ¿no? Que en un primer momento no te lo dicen porque les da como vergüenza, pero cuando ya les toca montar en bici y te lleva la sorpresa que te dicen, no, es que no sé montar en bicicleta. Bueno, bueno, no pasa nada, ¿no? Para eso estamos aquí, para intentar enseñarlos. Y sí que pues he tenido el orgullo, te vas súper contento para casa y realizado cuando al final de la sesión práctica que tenemos pues ves al niño que sale él solo montando en bicicleta. ¿Qué se siente cuando enseñas a un chico por primera vez a dar sus primeros pedales? La verdad que yo creo que nos hace más ilusión a nosotros que a él, ¿no? Porque el ver a un niño que no sabe cómo montar en bicicleta porque no ha tenido la oportunidad o porque no le ha llamado la atención antes, con unos cuantos consejos, pues al final verle que va manteniendo el equilibrio es una pasada. Qué bueno. Oye, ¿a ti quién te enseña a montar en bicicleta? Bueno, yo la verdad que siempre he sido un poco en casa kamikaze, ¿no? Empezaba a quitarle las bicis a mis hermanos mayores a base de caídas. Me imagino que mis padres me ayudarían, pero bueno, sí que recuerdo que para aprender me pegué muchos trastazos y fue como aprendí, quitándole las bicis a mis hermanos. Oye, ¿te eligió el ciclismo a ti o tú elegiste el ciclismo? Yo creo que yo elegí el ciclismo, ¿no? Era un deporte que, bueno, vengo de una ciudad que siempre ha habido muchísimos ciclistas. Cuando yo empecé estaba el Audelino Cubino, que estaba uno de los mejores ciclistas que había en España. Y bueno, pues el verle a él quizá hizo que me llamase la atención el ciclismo y cuando tomé la comunión lo que quería era, con el regalo de la comunión, una bicicleta de carretera. Y bueno, pues me compraron la bicicleta de carretera y a partir de ahí empecé a apuntarme en un club y a competir. ¿Qué hace falta para que los sueños se cumplan? Pues mucho esfuerzo, sacrificio y creértelo, ¿no? Creerte que puedes llegar a conseguirlo. Bueno, ¿qué has conseguido? ¿Cuál ha sido tu éxito más importante? Bueno, mi éxito. Yo de pequeño siempre soñé con algún día correr la carrera más importante, que es el Tour de Francia. Y bueno, pues al final lo que te decía antes, que el sueño se hizo realidad y pude correr el Tour de Francia en tres ocasiones. Y antes de correr el Tour de Francia, pues bueno, también conseguí ganar el Tour del Porvenir, que es una prueba como el Tour de Francia, pero para menores de 25 años y en el año 2006, pues logré el triunfo. ¿Qué se siente cuando ves que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, la constancia, tiene su recompensa? Bueno, pues la verdad que lo más difícil es llegar a ser profesional. Es muy difícil, ¿no? Y cada vez más. Y una vez que estás arriba, pues estás tan centrado que, bueno, pues todo lo que vayas consiguiendo es súper emocionante, ¿no? Pues a lo largo del éxito y el fracaso, ¿cuál ha sido el peor momento de tu carrera deportiva? Pues el peor momento es cuando a lo mejor en una temporada no te ha salido todo lo bien que tú quisieras y al final pues te encuentras que te quedas sin equipo, ¿no? Entonces, el entrenar a diario sin saber cuándo vas a competir, sin saber si vas a tener equipo el día de mañana, pues es complicado. Eso es lo más duro. Moisés, es importante la ayuda no solamente del equipo y los sponsors, sino también de la familia y los amigos, ¿verdad? Sí, es súper importante que cuando tú estás haciendo un deporte de alto nivel, que tengas el apoyo de tus familiares, de tus amigos. Pasan muchos días al año fuera de casa y claro, sin el apoyo de la gente más cercana es muy difícil, ¿no? Seguir hacia adelante, son los que te ayudan en los momentos malos, porque los buenos tienes a mucha gente, pero los malos, al final los que están contigo son los familiares. Entonces, ¿qué significa para ti el ciclismo? Pues el ciclismo la verdad que me lo ha dado todo y también me lo ha quitado todo. Para mí es mi forma de vida, ¿no? Es lo que me gusta hacer, no me supone ningún esfuerzo levantarme por la mañana, ponerme en el traje de faena, como se suele decir, y salir a la carretera, porque es lo que me gusta hacer. Tengo el privilegio de que me puedo dedicar a lo que me gusta. Decías que te lo ha dado todo, pero que te lo ha quitado todo también. Explíqueme un poco eso. Sí, porque bueno, pues tienes momentos buenos, pero también yo creo que hay más momentos malos que buenos. Hay momentos que se pasan muy, muy mal y bueno, pues al final aprendes de las cosas malas y bueno, pues te ayudas a hacerte más fuerte. Oye, y ya por último, volviendo al proyecto de Sportantrop, ¿por qué piensas que es tan importante que deportistas profesionales como tú y tu hermano se acerquen a los colegios a contarles vuestra experiencia? Bueno, pues yo creo que es muy importante, pues porque ellos se pueden ver reflejados en, quizás, nosotros, ¿no?, al ver que unos deportistas, nosotros somos ciclistas, pero bueno, también hay otros deportistas, que durante las cinco semanas que estamos en cada colegio estemos con ellos tan cercanos, pues te pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda, se pueden ver reflejados en nosotros, ¿no?, como deportistas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué te quedas? Pues me quedo con el momento en el que he visto a los niños, lo que decía antes, ¿no?, a los niños, pues que les enseñas a montar en bicicleta, ¿no?, que te vienen, que no saben, que vienen como tímidos de que no sé montar en bicicleta, como, no sé, y al final les ves con una sonrisa, ¿no?, cuando se ven con una sonrisa, eso es lo mejor. Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Gracias.